¡Hola Sobrinitos! Ya se acerca Navidad y bueno yo creo que todos están muy pero muy felices de que juntos vamos a celebrar el nacimiento de Jesús Una fecha donde todos recordamos el nacimiento de nuestro Salvador y todos esperamos regalos Así que saludos a todos sobrinitos y sobrinitas que no se pierden su programa Iglesia Infantil al Aire y de parte de su tía Astrid les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo Recuerden siempre tenemos que tener precaución en todo lo que hagamos, Dios les bendiga